Buenas noches, el presidente Ollantumala volvió a hablar del Estado gordo, sin alusiones personales aparentemente, durante su reciente visita a Apurímac, donde entregó ayuda humanitaria a una serie de afectados por los problemas climáticos. Escuchemos. Nosotros tenemos otra forma de gobernar. La misma performance, el mismo origen militar que tengo, me hace viajar a todos los lugares como que estuviera patrullando, viendo que las cosas funcionan. Y yo, obviamente, escuchando los problemas y buscando soluciones. Mara es un distrito antiguo, no sé, todos los problemas que tiene se han ido acumulando, justamente porque hemos tenido un Estado gordo, que no ha querido venir acá, un Estado que tenía Soroche, y no quería venir a Mara. Y yo queremos demostrar que este es otro Estado. Este Estado está conducido por un gobierno que se pone zapatos, se pone jeans, se pone su poncho y va a donde va la gente. Así que queremos hoy día comprometernos a desarrollar Apurímac. Bueno, el presidente se afirma, pues, en su identidad militar, ¿no es cierto? Él hace un símil, una comparación. Para él gobernar equivale a patrullar el país, digamos, viendo cuáles son los problemas y tratando de buscar soluciones. Es un símil que podría ser aceptable. Lo que no sería muy aceptable es, digamos, identificar la gobernabilidad con la vida militar o con lo militar. Porque lo militar es esencialmente jerárquico, no es democrático. En cambio, la gobernabilidad de una democracia tiene que ser, digamos, propiciatoria del diálogo y todo lo demás. Y entonces, cuando da el salto a hablar del Estado gordo, con Soroche, etc., y refiriéndose a los gobiernos anteriores, ya todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, lo que termina siendo el presidente es socavando la iniciativa de su propio gobierno de convocar a un diálogo amplio sobre temas de agenda fundamentales, tales como el crecimiento del país. Es que es un diálogo en el que todas las agrupaciones, incluso las que eran reacias a él, pues han terminado aceptando. Ojalá que no den marcha atrás luego de estas expresiones presidenciales. Quizás no habría que hacerle mucho caso para que estas conversaciones, pues, de alguna manera, aterricen en algún punto interesante para el país. Bueno, claro, también el presidente Ollantumala podría estar reaccionando ante algunos tuits de Alan García, que son, digamos, críticos, y que recuerdan que él avanzó más cosas que lo que se está haciendo ahora, etc. Pero eso forma parte normal de la crítica dentro de un régimen democrático. El gobernante no debe picarse por eso y responder al mismo nivel. Tiene que estar por encima de estas diferencias, ¿no es cierto? O quizás esté reaccionando, por ejemplo, ante las críticas fuertes que desempolvó el día de ayer, anoche, el ex ministro de Economía de Alan García, Luis Carranza, contra la política económica actual o contra el manejo económico actual. Dijo, por ejemplo, que el aumento de los sueldos en este gobierno va a un ritmo insostenible, dijo Carranza. Nosotros nos comunicamos con el ministro Castilla para invitarlo a responder a alguna de las críticas que formuló Carranza. No ha podido, no puede venir, el ministro está muy ocupado, pero le dio algunas respuestas. Le dijo que, según Castilla, el gasto incremental en remuneraciones en el quinquenio anterior, en el quinquenio de Alan García, fue de 10.000 millones de soles. Y se incrementó en 10.000 millones de soles el gasto en remuneraciones en esos cinco años. Y esto sin ningún tipo de reforma a nivel del gasto y de las remuneraciones. Y durante, es decir, es a un ritmo de 2.000 millones por año. Dice que durante los dos primeros años de este gobierno, el incremento ha sido en promedio 2.300 millones. Un poquito más, efectivamente, que en el gobierno anterior. Pero con reformas, con reformas. De modo que hay, digamos, un gasto inicial más alto para lanzar la reforma, pero no necesariamente se va a mantener a ese nivel ese gasto en remuneraciones. Y además viene con ordenamiento general del tema, con sinceramientos, con pago de CTS que antes no se pagaban, etc. Ya se ordenó, dice Castilla, el tema. Y, por lo tanto, ya se formalizó el empleo público. Se va a formalizar, en todo caso, con la ley de servicio civil, por ejemplo. Y todo incremento nuevo va a ser luego de una evaluación. De un proceso de evaluación, es decir, va a ser meritocrático. Bien, también me dijo el ministro Castilla que no se está sacrificando inversión por remuneraciones, tal como insinuó el ex ministro Carranza. Es decir, se está aumentando las remuneraciones, tal como se ha dicho, pero no a costa de reducir la inversión. Dijo que el incremento real de la inversión durante el quinquenio anterior fue 17 mil millones de soles. Es decir, el incremental, ¿no? En relación, en total, en el quinquenio se incrementó en 17 mil millones de soles la inversión pública. Y en los primeros dos años de este gobierno se ha incrementado en 10 mil millones, es decir, a un ritmo mayor que durante el gobierno anterior. Y como porcentaje del PBI, Según Castilla, también está incrementándose. La inversión pública, año a año, el próximo año, como porcentaje del Producto Bruto, también va a ser mayor que este año. Y eso está claramente establecido en el marco macroeconómico multianual. Dicho sea de paso, señala Castilla que este año la inversión total pública más privada va a ser del orden del 29% del PBI. Y un porcentaje sin precedentes que está por encima incluso de varios países, el que tienen varios países del sudeste asiático. Que, por supuesto, eso es lo que hay que mantener. Y para mantener, por supuesto, hay que terminar de restablecer la confianza y se necesitan una serie de medidas adicionales, que son las que el propio gobierno estaría buscando con unos proyectos de ley que está enviando al Congreso para dinamizar varios temas. En fin. Bueno. Hay otro asunto vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una declaración, una nota hoy día, que señala que el MEF está evaluando la norma de afiliación de los trabajadores independientes al sistema de pensiones con el objetivo de perfeccionarla. Y sobre esto tenemos una declaración de Jaime Delgado, congresista de Gana Perú, que está proponiendo aplazar o postergar dos años la entrada en vigencia de esta ley. Cuando en realidad ya entró en vigencia. Escuchemos. Bueno, sí, efectivamente, recogiendo la preocupación de la población de este sector de trabajadores independientes sobre el aporte que a partir de este mes tenían que hacer y no existió la suficiente comprensión del tema, difusión, yo estoy presentando el día de hoy un proyecto de ley para prorrogar la vigencia de esta norma durante dos años, a fin de que en ese periodo se pueda discutir, analizar, intentar corregir, digamos, un conjunto de dudas y situaciones que está generando preocupación en un sector de la población. Bueno, pero en este asunto no debemos engañarnos, ¿no? Cuando se habla de postergar dos años la entrada en vigencia de la norma, estamos hablando de postergarla sin evíe, es decir, de prácticamente derogarla sin decirlo, ¿no? Porque eso es lo que siempre ocurre, las normas que se dan, las normas transitorias de esta naturaleza se convierten siempre en permanentes. Entonces sería, a mi juicio, un grave error postergar dos años la entrada en vigencia de la norma porque significa que nunca va a entrar. Y entonces ahí tendríamos, digamos, normas distintas para los peruanos. Los que estamos en planilla, los que están en planilla, porque yo no estoy en planilla, pero los que están en planilla, digamos, sí pagan, están obligados a cotizar para una pensión. En cambio, los independientes no estarían obligados. Lo que es un ahorro forzoso para unos, para los otros no podríamos, no lo sería. No habría tal ahorro forzoso. Entonces, o se los quitamos a todos, o todos tendrían que entrar por el mismo aro, ¿no es cierto? Y la verdad es que en casi todos los países del mundo existe este ahorro forzoso que yo personalmente, digamos, discrepo de él, pero es algo que existe en todas partes del mundo para que las personas tengan una pensión cuando se jubilen y que finalmente no sea el Estado el que termine cargando con este peso, sobre todo conforme pasen los años, las décadas y la población mayor del Perú, la población adulta, mayores de 65 años, sea una proporción cada vez mayor de nuestra demografía. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con Carmen Omonte, congresista de Perú Posible, para ver finalmente de dónde sale la plata de Coteva, es o no es de Bayman, es o no es de Toledo, de quién es, en fin, todo este enredo. Luego vamos a estar con Jaime Antezana, quien revelara en la revista Caretas los nombres de siete congresistas que podrían estar vinculados al narcotráfico. Y finalmente vamos a estar con Raúl Delgado Zayán, presidente de CECEL, empresa a la que en el diario del comercio se le ha, digamos, señalado de haber conseguido un incremento de 5 millones de soles para supervisar el tramo 2 de la línea 1 del metro, de manera irregular, en convivencia en alguna manera, con el saliente jefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el señor Plasencia. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.